Nuevo México De México son nacidos, del estado de Chihuahua Un gran equipo han formado, como familias se tratan Saben aceptar un trato Pues son hombres de palabra El JM y la Super, la Chayito y el Mayor El Batman, también el Cuervo, tienen mucho corazón El Tucán está marcado Es un futuro campeón Y ahí les va un saludo, para los compas Jorge y Jaime Morales Y para Jalo y Tito, los pastores de la cuadra Y pura cuadra los parientes viejos Al pariente en cuatrocientas, no le han podido ganar Al forastero y la novata, el tercia la dejó atrás Al patrón y al austinero, el polvo les dio a probar Recuerdan que el JM, fue quien comenzó la cuadra Perdió su primer carrera, y la segunda la gana Dicen que a muchos dejó Dicen que a muchos dejó ¡Vamos! 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 ¡Vamos!